Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Crow y después de mucho tiempo toca volver a hablar de Sevens. Honestamente colgué un poco en hacer estos videos porque este capítulo del que vamos a hablar hoy no es particularmente bueno, no es un capítulo que particularmente me haya gustado, agradado, entufiasmado como para poder hablar. Aparte entre que salió este capítulo y ahí hasta que volvió a reanudar la serie hubo un hiatus, después ahora estuvimos en otro hiatus hasta que volvimos con la serie. Es medio como que sacaron tres capítulos y un hiatus de un mes, tres capítulos, otro hiatus. Así que nada, también estuve ocupado, así que nada, una mezcla de cuestiones que no me dieron tiempo. A preparar las reviews de los capítulos que estuvieron saliendo. Estuve tratando en la medida de lo posible de sacar otros videos que los tenía más arriba en la lista de prioridad, ya los habrán visto, pero bueno. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al capítulo 6 de Yuyo Sevens. Luke abre una nueva columna en el periódico escolar donde da consejos, pero al ver el diario, Yuga descubre que hay un reportaje sobre su restaurante de ramen favorito cerrando, debido a la falta de clientela provocada por un nuevo competidor en el distrito. Decidido a ayudarlo, Yuga busca un modo de reactivar su popularidad antes de que acabe el día y el dueño cocine el último plato de ramen del local, pero falla colosalmente. En ese momento aparece Omori Mensaburo, un chico vestido de ninja con un fanatismo por el ramen. Este chico reconoce a Yuga como el creador de los Rush Duelts y le pregunta sobre cómo pudo instalar sus reglas, ya que él está interesado en crear reglas propias que involucren ramen. Por accidente, Mensaburo ordena un ramen, activando la cuenta regresiva para el cierre de la tienda, por lo que Yuga intenta intercambiar la información por el ramen. Pero como Yuga no es un apasionado por los fideos, Mensaburo decide que lo mejor será definir esto con un duelo. Pese a los combos de aumento de poder del chico ninja que dejan a Yuga al borde de la derrota, este logra dar vuelta al duelo y obtener la victoria justo antes de que el último ramen se encuentre listo para ser consumido. Lamentablemente, el salame e inconsiderado de look aparece y se lo come. Por suerte, el dueño del local se ve inspirado por su duelo y decide esforzarse por crear ramen más delicioso y entretenido. El episodio cierra con el local, reactivando su clientela, gracias a que Mensaburo y sus amigos esparcieron el rumor de que la comida allí es deliciosa. Con todo eso dicho, bueno, ahora nada más vayamos a las observaciones, las curiosidades que yo encontré en este capítulo. Lo bueno, primero y principal en este capítulo cambia el opening para revelarnos finalmente la figura de este tan misterioso personaje que ya a estas alturas no es ningún misterio, porque bueno, para cuando yo estoy grabando esto ya salió el capítulo 10. El día ya salió, esta semana sale el 11. Y esto igual, voy a ir sacando los capítulos de manera intercalada junto con los gameplays, así que bueno, cuestión. Finalmente se nos muestra la cara de Roa. Se nos muestra la cara de Roa en el capítulo 6, pero él recién debuta total y completamente su apariencia dos capítulos o tres más adelante, lo cual es muy curioso que hayan decidido revelarlo ahora. Supongo que esto es porque en medio del primer hiatus y este capítulo se nos reveló la apariencia de Roa, lo voy a poner por acá, si encuentro en la imagen, se nos reveló quién iba a ser el Seishu de este tan misterioso personaje que se nos venía mostrando hace rato, con quién estará hablando Roa, qué es lo que estará planeando, bueno. Igual se me hace así muy curioso que hayan decidido revelarlo tan pronto, siendo que todavía el personaje no hizo su aparición completa en la serie para este capítulo. Pero bueno, que lo vamos a hacer, es una decisión que he decidido tomar. Siguiente punto, y esto es una gilada, pero es una curiosidad que yo noté. Omori habla con Degosaru. El Degosaru es una terminación de las palabras, tal vez aquellos que hayan visto Rouni Kenshin, o bueno, Samurai X, como se lo conoce en Latinoamérica, sepan de lo que estoy hablando. Kenshin en esa serie, él termina sus oraciones con Degosaru. Degosaru era una muletilla, digamos, que usaban los Samuráis y los Ronin en aquellas épocas de Japón. La otra curiosidad es que viene del colegio Goja 3, en vez del 7. Lo cual es bastante curioso, porque vamos viendo a lo largo, no solo de este capítulo, sino de los siguientes, que hay, como cabría imaginarse, si existe un colegio que se llama Goja 7, entonces tienen que haber otros Goja, probablemente. Evidentemente Goja tiene un manejo, tiene, digamos, un control muy grande sobre lo que es la educación de la ciudad. Y así vamos acá, Goja 3, después creo que vemos Goja 4 y Goja 2, no estoy seguro de que esos sean los números, acá lo vamos a ver en los capítulos posteriores, pero es algo interesante. El siguiente punto que honestamente me... Fueron probablemente los motivos por los cuales más me dio cringe este capítulo, o bueno, me pareció muy aburrido, y por Dios estaba rogando que no fuera así este capítulo, es que Omori, el chico ninja este, le pregunta a Yuga por el tema este de lo de cómo crear las reglas nuevas, porque quiere crear reglas que fusionen los duelos con el ramen. Acá, a lo largo de estos capítulos vamos a ir viendo varios capítulos, varias situaciones donde personajes de un solo capítulo, o bueno, por ahora de un solo capítulo, hay que ver si vuelven, tienen intereses en la correlación entre duelos y cosas totalmente no relacionadas, como en el capítulo el ramen y los duelos. ¿Qué mierda tienen las dos cosas que ver? Nada, no tienen un carajo que ver. Y con esto de lo que decía de que, ah, quiero hacer reglas para poder combinar el ramen y los duelos, yo estaba pensando, uy no, mierda, otra vez vamos a tener unos capítulos donde van a tener que hacer estupideces para poder atacar directamente. Hay un capítulo en sexual donde Yuma para poder atacar, se enfrenta un chabón, yo me acuerdo más o menos de esto, se enfrenta un chabón que hace un duelo con verduras, entonces el chabón le pone la regla de que si quiere atacar tiene que comer una verdura antes. Y es estupidísimo, es una de las peores cosas que le pasaron a Yuvi, es uno de los peores capítulos que existen. Lo detesto, y me daba miedo que eso tuviera que pasar acá también. Honestamente espero que si vuelve Mensaburo, o sea, el chabón este, Omori Mensaburo, si vuelve a la serie, espero que esto no ocurra. Igualmente como para el final del capítulo, el monumento este donde estaba el hologram man desapareció, es muy probable que no veamos esto de vuelta, lo de gente creando sus propias reglas, pero hay que verlo. honestamente, además, no es la primera vez que tenemos un capítulo dedicado al ramen, el ramen como temática estuvo durante algunos capítulos en 5DS, pues se nos revela que Jack tiene un... un fanatismo bastante grande por el ramen, porque durante su niñez, él, Crow y Yusei, que eran muy pobres, porque eran huérfanos, compartían, compartían todo, compartían los regalos de cumpleaños, compartían todas las giradas que les daban, venían de una familia, digamos, bueno, Marta, quien los crió, familia pobre, porque eran huérfanos, y ellos compartían el ramen. Me hizo acordar mucho este capítulo al de Cap Ramen Man, donde ellos tienen que enfrentar en una duel terminal, básicamente es como si fuera el duel terminal real, de la vida real, pero en 5DS, y tienen que ganarle un riding duel, creo, a Cap Ramen Man, para avanzar la terma. Solamente que ese capítulo al menos fue un poco más entretenido, porque es uno de esos capítulos donde, después de mucha trama, muy seria, nos dan un momento para respirar, pero bueno, eso no es lo que ocurre acá, estos son capítulos random, uno tras del otro. Volvimos a esa fórmula, medio aleatoria, donde tenemos personajes capaces, a lo mejor desechables, que solamente van a ser de un solo capítulo, y que después no vuelven. Algunos sí, otros capaces no. El del siguiente capítulo, por ejemplo, no es un capítulo que vaya a ser simplemente desechado, ya que sigue apareciendo y se vuelve un personaje recubente, pero ya, a eso iremos cuando lleguemos a ese capítulo. Y lo único verdaderamente relevante de este capítulo, lo único de relevancia para la trama principal de este capítulo, que es lo que recién mencioné, es lo de que Cap Ramen, Cap Ramen, lo de, ya estoy quemado, el monumento este, ¿lo llaman? ¿el monumento? ¿la reliquia? No sé por qué lo llaman así, si ponés medio como una puerta, o con un coso, con un holograma. El coso este donde salió, hologram man, en el cual lograron crear los rush duels, desapareció. No está más donde estaba. Así que, hay que ver qué es lo que va a pasar. Honestamente, no sé qué opinar. Para mí, todo esto probablemente tenga que ver, o sea, si tengo que ponerme a especular, lo que probablemente ocurra de acá a futuro. No, no quiero decir que es muy fácil predecir la trama de un Kodomo, pero, dadas las circunstancias, voy a aventurar, que, muy probablemente, esto, a ver, Luke, comenta que, todo ese lugar, fue creado por, un programador de Goja, que creó una puerta trasera. Así que, una de dos, o Goja se enteró de que, lo que pasó, fue por culpa de esta puerta trasera, y la decidieron remover, para que no pudieran usarla más, para no acceder más a esta, o, aunque es muy poco probable, porque, ellos no saben cómo eliminar los Rastuels, se lo han intentado por todos los meses, no lo han podido hacer, o, esto tiene que ver, con, y probablemente más adelante lo veamos, este, personaje, misterioso, digamos, le equis, el, el programador de Goja, que hizo esto para, capaz desafiar, a Goja. capaz a futuro, veamos que este, misterioso personaje, este misterioso programador, acabe siendo un personaje, relevante para la trama, y se nos revele, por qué hizo lo que hizo, hay algún motivo en particular, en lo, en lo, en los motivos más, factibles, tendría que estar, el simple hecho de que, bueno, Goja es medio como una empresa, muy tirana, intenta manejar, no solamente los duelos, sino la educación, y todo lo que, básicamente quiere que todo se maneje, de la manera que ellos quieren, quieren tener el control absoluto de todo, es lo que parecería, entonces, bueno, es de suponerse que capaz, este tipo no le gustó esto, y dijo, bueno, se armará la revolución, capaz él por X motivo, no pudo hacerlo, simplemente porque la trama lo dicta, y simplemente creó esta terminal, para que alguien a futuro, viniera y creara un nuevo estilo de duelo, o, lo que sea, no sé, capaz termina siendo el papá de Yuga, viste, no sé, pero bueno, esas son mis especulaciones, mis opiniones, sobre el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, vamos a dejarlo por acá, no quiero alargarme más, tengo un montón de videos que grabar, y hay muchos otros capítulos que cubrir, así que, bueno gente, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos hasta la próxima, chao.